Música Música ¿Será que si le damos un porrazo ahí para enderezar el auténtico? No, es que tal vez quedó mal puesto. Esta era por ahí frenando. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡A seis de la mañana! ¡Suscríbete al canal! 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 que se le salió en las covillas por la suena no hay que hacer que van a estar estropeadas si ustedes no es wincha ay no ahora si le caigo en el jue de puta mi hijo ¿listo? ajá voy a cargar otra vez como mierda dice que para acá hay carros que cargan dos baterías si yo le tengo dos baterías esto trabaja la wincha hola amigos seguidores para los que preguntan que pasa con la wincha que no funciona la wincha tiene un problema con una de sus escobillas por eso no hace contacto y la wincha no recoge está bueno caliente y eso que casi no le dio máquina no es que tal vez quedó mal la se estaba por ahí frenando la choc vessels la choc 새로운 la choc la choc la choc ¡Suscríbete! 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 Hemos llegado al punto o al trayecto más duro en todas las trochas de Huamucó Conocido como el sector de Caño Hondo Caño Hondo ha sido conocido por años el punto más duro para todos los toyoteros de Santa Rosa del Sur Espero disfruten todo este contenido hasta el final Para que entiendan por qué la fama de Caño Hondo Disfrútenlo, ya saben, Toyotero, Santa Rosa del Sur Hola amigos, un dato muy curioso de Caño Hondo Es que tiene una distancia o un trayecto de 300 a 400 metros Hay toyoteros o caravana de toyoteros que pueden durar hasta más de 5 horas en salir de este trayecto Esta es la fama de Caño Hondo en las trochas de Huamucó, sur de Bolívar, Colombia La fama de Caño Hondo Conocido, colores que pueden durar hasta más de 5 horas en la tercera tasca de Huamucó, la fama de Caño Hondo en las trochas de Huamucó, el No, no, no. 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 Hasta que salga el último se van todos en caravana. No, no, no. 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 No, 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 no. 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 No, 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 no. En estas duras trochas y en las demás trochas de Santa Rosa del Sur, es muy importante el uso de la wincha, para no forzar tanto la Toyota en estas duras trochas. ¡Esta se deja vela la red! ¡Vara la red! ¡Ada la red! ¡Parece! ¡Helo! ¡Helo! ¡No, va yo, Lolo! ¡No, presto a mi, Lolo! ¡Va, va, mamá! ¡¿Ah?! ¡Ven, Lolo! ¡No, ven! ¡No, ven, 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 ven! Ah, marica mierda, venga, espera ¿Usted no carga un motor de huencha? No, marica ¿Qué vale? ¿Un motor de huencha? No ¿Ariel no carga? Mira esto como se mueve Sí, marica Como si estuviera... Vamos, estoy bien Espera, tala, bravo Los despolearon para salir del carro Marica, es como si estuviera... Estaba recostando a la mazaca No, Ariel no cargaría Mara para caer Mara para caer Gracias Están buenas, si no te dice peces quedan anchas, entonces no bajan. No bajan cuando tienen que bajar. No bajan cuando tendrán que bajar. Aquí está Monky. Traiga el juego Copa y los Luquis. Vamos a soltarlas para limpiarlas todas, a ver tío. Bueno ahí lo que le va a hacer es sacarle todas las codillas para emparejarles para que hagan bien contacto, ¿cierto? Sí, sí. Por aquí las trochas de Huamocó, para los conocedores de esta trocha estamos en el popular Caño Hondo, aquí andamos, estamos en la mera, 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 donde solamente vienen los hombres, el popular monkey, el monkeycito, obvio, tiene que ser. Es que además tiene como un bote, madre. A ver, que está torcido de ese eje, lo que está torcido es el eje. ¿Será que si le damos un porrazo ahí para enderezarlo tan tico? Pero es el de abajo, pero es el del otro eje. Porque yo le unido el bote a este. Vamos, estamos bien en el bote. Ya harto, madre mía. Pero eso es que le propuse. Ya es harto, no. Ahí. Armas la de sinopsis. Ay, la madre que es un carro en Huyncha vale lo que valen las tetas. Nah. Si no, todo se devuelve, ¿no? Sí, eso es lo que quieres. Y usted va a echarlo otro día encima, ¿no? ¿Vale? 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 Continuó a separar. Mira, mamá va a hacer ese triple. ¿Qué comes? Mira, mamá va a llegar y va a hacer. ¿No va a vendiar? Pues aquí no me paso. Yo voy a cerrar antes. Triple hijo de puta, ya estuviera haciendo camino para ese triple hijo de puta. ¿Y que nosotros no cargáramos aquí aperitoso? Yo dije... No, no. 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 No, no.